Nos encontramos en el Jacinto Canec, donde se va a hacer la entrega de equipo deportivo al boxeador Avisaí Ochoa y nos encontramos con Marco Basilio, un joven entusiasta que nos va a explicar en qué consiste este apoyo que están dando. Claro que sí, muchísimas gracias Tony por la entrevista, estamos haciendo entrega ya del equipo que le prometimos al joven Avisaí Ochoa, es un equipo que le va a servir para su entrenamiento diario, él ya en pocas semanas va a participar nuevamente en una pelea y este equipo se lo damos con todo el gusto para que él pueda seguir entrenando y pueda seguir fomentando el deporte en más jóvenes. Recordamos que este compromiso se hizo precisamente en una conferencia que tuvo Avisaí en nuestras instalaciones de Cancún Channel. Es correcto, sí, fue un compromiso que hicimos a nombre de esta administración, a nombre del director del Instituto Municipal de la Juventud, del ciudadano Eric García Larjona y hoy estamos dando respuesta a ese compromiso que hicimos con Avisaí Ochoa. Muy bien, muchas gracias, me paso por este lado. Avisaí, ¿qué representa para ti este apoyo que te están dando las autoridades que ya te hacía falta para tus entrenamientos? Bueno, buenos días antes que nada, ¿no? Y gracias por estar presente. No, pues significa mucho, ¿no? Ya que esto se dio en el día de la conferencia de vida que tuvimos en su instalación. Y bueno, gracias a usted también, a don Sergio y a todo el equipo de Cancún Channel, a Marco, a todos los que están al lado de él, pues se ofrecieron en darme apoyo de equipo para el entrenamiento. ¿En qué consiste? ¿Qué es? Pues esto consiste en una careta de barra, que es por protección de la cara, y esto es una concha riñonera, que es para cubrir los golpes bajos, ¿no? Y bueno, esto me va a servir para la preparación que tenemos junto a mi entrenador Adrián, que día con día me está entrenando, ya que tenemos una función estelar para el 10 de octubre, ¿no? Entonces esto, pues me va a servir muchísimo para poder subirme los sparrings confiados y hacer el trabajo que complementamos día con día con Adrián. ¿Cuándo va a ser esta pelea? Dices, el 10 de octubre, ¿dónde va a ser? Va a ser aquí en Cancún, en el hotel Winter Garden, antes que se llamaba la quinta. Muy bien, y aquí el entrenador que nos platica, ¿cómo debe a ir en sus entrenamientos? ¿Qué posibilidades tiene de ir en este reto? Muy bien, lo veo muy enfocado, muy dedicado, ha mostrado gran avance, es un joven que ha atravesado una vida muy dura, pero ha sabido salir adelante, y gracias, le queremos agradecer al municipio, a nuestra presidenta municipal, a nuestro director de deporte del municipio, a ustedes, por este apoyo, ya que bien lo necesitaba, y veremos que realmente va a ser provechoso. Pues muy bien, mucha suerte a Abizahí, que como lo hemos dado a conocer, es un joven entusiasta que ha salido de las calles, se ha ido superando, y hoy está enfrentando otro reto de su vida, boxeando por él, por otra pelea más, ¿qué es un reto? Pues ahorita es un reto, porque como nos comentaron por la promotora, de que si esta pelea salimos avante, y ganamos en primero Dios nos dé la oportunidad de no salir empatados, como la otra vez, pues se va a abrir una puerta para un campeonato, ya sea con boxe o intercontinental, pero en eso están viendo, entonces en eso es un poco más, casi no lo cuento, porque ahora sí lo que sepa mi mano derecha no lo sepa la izquierda, pero es un extra que yo tengo para hacer adelante, ya que estas oportunidades no se dan, entonces también necesito ganar, porque ya empate y empate y empate, y como que ya me cansé, entonces me estoy enfocando a noquearlos, porque es noquear o ganar, y aparte pues quiero salir avante como entrenador, queremos llegar a grandes cosas, a otras metas más altas del boxeo, y salir adelante y dejar mi estado más alto. Pues muy bien, mucha suerte Abizahí, te deseamos muchísimas gracias Marco por cumplir este compromiso, ante Cancún Channel, el amigo, muchas gracias, no se pierdan esta pelea, si pueden asistir o se va a transmitir, nos avisan. Estamos viendo si van a dejar entrar o a lo mejor va a ser en Facebook Live. Muy bien, pues vamos a estar pendiente para darle toda la información, nos vemos hasta la próxima.